El pueblo natal tan mío, pueblo que me dio la vida Moca ha sido cuatro veces la capital política del país Moca inmortal, tú te vistes de gloria y sabiduría No, saludos tú, ha fallecido en la ciudad de Moca la señora Moca, pedazo de cielo Y aquí entre tus sombras reposan tranquilos laureles de agua Vivo de dulces recuerdos, una que nunca se olvida Como la villa heroica, Moca, así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo Como acá no somos secos, sacudidos y medidos por buen cajón, ¿ok? Adiós Adiós Adiós